Fronteras, a poner las fuerzas armadas, a todas las constituciones y a proteger la soberanía. Y se vio con un minxaguá y la ñanerejeuá, ojo, queman los hitos, queman ahí donde se marca territorio, un minxaguá, no donde hay catuín, primero ayer va. Todos son bienvenidos, todos, no solamente los paraguayos que respeten la ley en Paraguay, son bienvenidos, pero que respeten, que hagan la cortina de viento, la cruda de nivel, que no quemen, que no envenenen los arroyos y los lagos, y que no se dedican exclusivamente a la soja. Que sean agricultores, y no hay productores, productores de miseria es lo que son, que sean agricultores, al igual que el paraguayo. Y ustedes saben que hoy en el mundo campesino paraguayo el 10% de la población nomás ya está. El resto están todos acá, por el bañado, por el bajo, por las favelas paraguayas sin mayor instrucción.